Hola chicos, yo soy Brittany Tarango, estoy super, super, super emocionada que me estés acompañando en un video más Chicos, en este video les estaré contando cosas sobre mí, así que vamos a empezar Mi nombre completo es Brittany Guadalupe Amador Tarango, tengo 10 años, nací el 12 de diciembre del 2010 Mi signo es Sagitario y me gusta mucho la pizza y el espagueti, mi color favorito es azul Las series que me gustan es Betty la Fea y 123 Go Y mis papás tienen 30 y 33 años Tengo 3 hermanos, 2 ya los conocen, así que les voy a presentar a mi hermanito más chiquito Que se llama Derek Él es mi hermanito Derek Y tiene 4 meses Soy del estado Chihuahua Chihuahua, aquí casi no hay youtubers famosos porque dicen que según Chihuahua no apoya Así que apóyenme mucho Y a mí me gusta mucho salir con mis amigos allá afuera, a mí me gusta mucho salir Soy de calle, no es cierto Y pues como les presenté a mi hermanito, si quieren que salgan más videos comenten aquí abajo Por parte de mamá tengo dos primos y uno que van a ser Y de mis hermanos pues son puros niños, así que soy la única niña de la familia Mi película favorita se llama Cenicienta Pop, está bien chida, se las recomiendo Y a mí me gusta comer puras papitas casi de fuego, o sea de chile, a mí me encanta comer eso Mi primer viaje fue a los 7 años, fue cuando conocí por primera vez en paz Se me hizo sorprendente, me encantó, es bien bonito y es bien grande A mí me encanta ir mucho a la playa Y si quieren que cuando vayamos a la playa hagamos un video Haciendo lo que estamos haciendo a la playa, comenten aquí abajo De grande yo quiero ser doctora y ser una youtuber conocida, o sea que me conozcan mucho Eso es todo lo que les voy a contar sobre mí Si quieren saber otra cosa sobre mí, déjenmelo acá abajo en los comentarios Y los estaré respondiendo en el siguiente video Y muchas muchas gracias por los 120 suscriptores Ya sé que no hay mucho pero poco a poco estamos avanzada Estoy avanzando, estoy muy muy agradecida con ustedes Gracias por estarme acompañando conmigo Y pues muchas 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 gracias por los 120 suscriptores Vamos avanzando Y muy pronto lograremos estar creciendo más Estoy súper agradecida con ustedes Muchas gracias por el apoyo que han dado compartiendo mis videos Suscribiéndose y dándole like a todos mis videos Muchas gracias Y pues esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si así fue denle like Suscríbanse a mi canal Recuerden que suscribirse es gratis Aquí ahí Activen todas las notificaciones Acá abajo comenten Si les gustaría ver Qué tipo de contenido les gustaría ver en el siguiente video Recuerden que me apoyarían mucho, mucho, mucho Compartiendo este video con sus amigos Acá abajo van a seguir el link de todas mis redes sociales Por si gustan seguirme Y esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda Yo soy Británita Arango Y esto ha sido todo por el día de hoy